Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que se ha iniciado de forma oficial el curso académico en la Universidad Miguel Hernández. Y precisamente en ese acto el rector ha desvelado que piensan en el edificio del Capitolio como sede social en el centro de Elche ahora que se ha marchado Zara. La empresa municipal Pymesa invertirá 3 millones en el campus tecnológico y otros dos al terminar el cuarto bloque de San Antón. Además hoy ha salido licitación la cafetería del centro de congresos y ya hay peticiones para instalar terrazas en la corredora. Octubre es el mes del mayor y hoy se han iniciado las actividades con un acto en el salón de plenos reivindicando el papel de las personas mayores en la sociedad. Y el Elche consiguió la primera victoria de la temporada en primera división gracias a un gol del delantero argentino Lucas Bollé que fue hombre del partido. Esta noche en A Todo Gol Paco Gómez analizará todo lo sucedido. Hoy es 1 de octubre y en Elche hemos vuelto a superar los 30 grados. Vicente Bordonado. Jornada prácticamente de verano con el poniente se han disparado las temperaturas en el sur del Candelts máximas que han rondado los 33 grados. Mañana llegará una vaguada de aire frío, inestabilidad atmosférica, viento y el fin de semana bajan y mucho las temperaturas. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. La actualidad de la pandemia pasa por esas nuevas normas que el Ministerio de Sanidad ha publicado hoy para las ciudades de más de 100.000 habitantes. Nosotros en Elche saben que somos unos 232.500 habitantes por lo que nos tendremos que regir por estas normas si alcanzásemos unos niveles altos de contagios. La forma de medirlo a partir de ahora para toda España será con la tasa de incidencia, es decir, cuántos contagios se han detectado en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Por lo que desde ahora en este Telenit, además de contarles los nuevos casos que se detecten, les diremos cuál es la tasa de incidencia. Las restricciones de movilidad y los confinamientos serán cuando se superen los 500 casos. De momento en Elche la incidencia apenas supera los 164. Pero es destacable que de las cuatro grandes ciudades de la comunidad, Elche sea la más elevada. El Ministerio de Sanidad ha anunciado una serie de medidas para los municipios grandes que superen unos criterios sanitarios altos, entre ellos una tasa de incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes. De momento solo Madrid ha alcanzado este umbral, mientras que en la comunidad valenciana las cuatro ciudades grandes están muy lejos de esos datos. Concretamente en Elche la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 164 casos, un dato que está por encima del de las tres capitales de provincia. En la ciudad de Valencia la incidencia es de 115, en la ciudad de Alicante de 138 y en Castellón de la Plana 155. De momento para la Consellería de Sanidad estos datos no son preocupantes, pero alertan del ritmo al que avanza el virus y piden seguir extremando las precauciones. Precisamente el COVID marcará el nuevo curso académico en la Universidad Miguel Hernández, que ya ha comenzado hoy de forma oficial. La UMH ha centrado sus esfuerzos en poner en marcha todas las medidas que requiere esta situación de crisis sanitaria y ha invertido más de 5 millones de euros en nuevos equipamientos informáticos, además de sistemas telemáticos y en la formación de la enseñanza online y presencial. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado hoy el acto oficial de apertura del curso académico 2020-2021, una semana después del inicio en las aulas. La ceremonia ha estado presidida por la consellera de Universidades e Innovación, la ilicitana Carolina Pascual, y el rector Juan José Ruiz, quien ha arrancado su discurso con un recuerdo y homenaje a las víctimas del COVID, una pandemia que marcará este nuevo curso y en el que la UMH ha centrado sus esfuerzos por poner en marcha todas las medidas que requiere esta situación de crisis sanitaria. El aforo de las aulas se ha reducido al 30%, además del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. También se ha puesto en marcha una aplicación de reservas para que los alumnos puedan planificar las clases y evitar conflictos de horarios. La Universidad Miguel Hernández ha invertido más de 5 millones de euros en medidas de protección, sistemas telemáticos, formación en sistema online y presencial o equipamientos informáticos, una cantidad que supone más del doble de lo que corresponde a la Universidad Miguel Hernández del Fondo Estatal para Universidades. Aunque según el rector, no es una inversión perdida porque de cara al futuro es necesario apostar por este tipo de formación dual con las últimas tecnologías. En el acto también han estado presentes rectores de otras universidades de la comunidad. Pero en este curso extraordinario también habrá inversiones, todo lo que la pandemia permita. Uno de los proyectos es el nuevo edificio La Valona, que arrancará las obras a comienzos de año. Además de esa residencia de estudiantes que permitirá el alojamiento de deportistas de forma esporádica. La idea es que sea una realidad a finales del 2021. La pandemia marcará el nuevo curso académico en la UMH, que a pesar de todo ha aumentado en un 10% el número de preinscripciones y un 1% el de matriculaciones. El rector Juan José Ruiz ha hablado de los nuevos proyectos en el campus de Elche y espera que en el nuevo edificio La Valona comiencen las obras a principios del próximo año. Mientras que la residencia de estudiantes junto a la ciudad deportiva permitirá el alojamiento no solo de estudiantes, también de deportistas de forma esporádica. La reforma de 600.000 euros la asumirá la UMH y se espera que esté lista a finales de 2021. Hablamos de nuevo también con los alcaldes, seguimos en marcha. Había una pequeña modificación que pedimos y que nos lo han dado y es que en el convenio de cesión para que nosotros gestionemos ese albergue pudiéramos incluir también, aunque fuera de forma esporádica, el alojamiento no solo de estudiantes sino de deportistas. De forma puntual, por ejemplo, en agosto o en otras épocas de año que no estuviera utilizado para compaginar con actividades de, por ejemplo, con el Elche, de fútbol o con otros equipos deportivos que pudieran también utilizar esas instalaciones. El rector ha puesto sobre la mesa la opción del edificio de la antigua Zara como sede de la UMH en el centro de la ciudad. Según Juan José Ruiz, este espacio cuenta con mejores instalaciones que el aula de la CAM en la Glorieta y no descartan esa posibilidad. Incluso ya ha hablado con el alcalde del tema. Además, ahí se ha añadido otro factor en liza. Como sabéis, Zara se ha ido de un edificio muy bonito. A mí me gustaría, ya vas a tanto, me gustaría plantear esa posibilidad porque es un edificio también muy bien situado. No había que hacer restauración como en el otro sitio y había que verlo. Es una posibilidad también. Bueno, pero es que esos cambios también hacen que bajen los precios de las cosas. ¿Me explico? No estás dependiendo solo de un proveedor, por así decirlo. Cuando hay más oferta, es un buen sitio también. Es un sitio, todos que me han dicho que lo conocen bien, dicen que es un sitio igual de recomendable que el otro, mejor por dentro, con mejores instalaciones. Más asuntos. Pymesa invertirá el próximo año cerca de 6 millones de euros para proyectos estratégicos como el campus tecnológico en el parque empresarial y la renovación del barrio de San Antón. La Edil de Urbanismo ha cuantificado en cerca de 6 millones de euros el importe de la inversión de Pymesa, de la que 3 millones serán para concluir los dos primeros edificios del campus tecnológico. En San Antón se invertirán algo más de 2 millones de euros para acabar el tercer edificio y comenzar un cuarto con 54 viviendas. Y que por lo tanto pone de manifiesto que a pesar de las dificultades, a pesar de que esta pandemia está lastrando de manera inequívoca nuestra economía, la sociedad municipal está en condiciones de seguir invirtiendo en estos proyectos que son claves para nuestra ciudad, que son estratégicos y que estamos convencidos serán también parte importante para asentar las bases de la recuperación. Mantener la inversión en tiempos de crisis es fundamental para contribuir a esa reactivación económica tan necesaria en la actualidad. Sobre la ampliación del parque empresarial aún están a la espera de que la Consellería dé el visto bueno al informe medioambiental para modificar el plan general, que posibilitará el inicio de esta actuación urbanística con la que generar más suelo industrial. Por cierto que con la peatonalización de la corredora ya casi finalizada, ahora la pregunta es cómo llenar ese espacio que los peatones le hemos ganado a los coches. Muchos ya ven una zona con un gran potencial para el ocio y la restauración y lo cierto es que el ayuntamiento ya ha recibido varias consultas sobre la instalación de terrazas en la corredora. De momento son eso, consultas. El gobierno recuerda que la normativa local permite pedir licencia para cualquier calle, incluida a partir de ahora la corredora. De hecho, cabe recordar que además se han puesto facilidades para los hosteleros porque se va a ampliar a todo el 2021 la suspensión de la tasa de mesas y sillas para apoyar a la hostelería en estos momentos de pandemia. Inisitelche ha abierto el plazo para la presentación de ofertas para la cafetería del centro de congresos. Cada licitador podrá presentar solo una proposición sin variantes o alternativas. Al igual que ocurrió con el parque deportivo, habrá una inversión mínima, en este caso de 30.000 euros y se le irá devolviendo con una disminución anual del canon en un plazo de cuatro años. Tal y como comentamos el mes pasado, hemos sacado la licitación, la cafetería del centro de congresos Ciudad Elche, una licitación de 10 años en la que ya está subida en el perfil de contratante de Visitelche y en la que puede acceder cualquier empresa que tenga interés a ello. Es una cafetería en la que dará valor al entorno, al entorno tanto del centro como del centro de congresos Ciudad Elche y es una oportunidad única para las empresas licitanas y otro tipo de empresas para poder tener en un sitio emblemático una cafetería para dar servicio a este centro de congresos. A propósito, el colectivo de hostelería de Elche ya forma parte de esa federación empresarial de la provincia de Alicante. Hasta la fecha, el gremio licitano estaba representado por algunos empresarios de forma individual y a partir de ahora tendrán representación a nivel provincial, lo que asegura que generará una fuerza mucho mayor en la defensa de los intereses del sector. Francisco Mora y José María San Matías, presidente y vocal del colectivo, serán los representantes de Elche en esa federación. Construir algo que funcione bien lleva tiempo y esfuerzo. Hacer que siga funcionando requiere de manos expertas. ¿Te rodeas de buenos profesionales? Tarsa, generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Uned Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. Uned Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre. Seguimos en Telenit. La policía local detuvo en la madrugada del lunes y gracias a la llamada de un vecino de Altavix a dos ladrones por el robo en un restaurante. Según la policía, los dos detenidos de 26 y 46 años forzaron el candado de acceso a la terraza del restaurante. Cuando llegaron los agentes, encontraron en su interior masos rotos y las cámaras figuríficas abiertas. La llamada del vecino a la policía avisando del robo y dando detalles físicos de los ladrones fueron claves para la detención de los sospechosos que llevaban una caja y carteles publicitarios del establecimiento. Ambos amenazaron e insultaron a los agentes durante su traslado a las dependencias policiales. Bueno, saben que el pasado lunes tuvo lugar el Pleno Municipal, donde se abordaron diferentes cuestiones que afectan al futuro de nuestro municipio, cuyo comercio y restauración se encuentran en una situación muy complicada como consecuencia de las medidas impuestas para frenar el COVID. Se abordarán temas de actualidad en el programa, el análisis de Teleelch, de todo lo que se habló en el Pleno, más además esa rescisión del contrato del mercado central, el futuro centro de congresos de la Diputación o las medidas para apoyar al sector del ocio nocturno y de la restauración. De todo ello se hablará en ese programa de debate dirigido por Daniel González y que hoy se emite a las 10 y media. Pues sí, ya lo tenemos todo preparado para la emisión de un nuevo programa del análisis en el que en esta ocasión vamos a debatir con diferentes representantes políticos sobre los asuntos de actualidad que afectan a nuestro municipio. Sobre todo hablaremos de cuestiones que se plantearon en el Pleno del pasado lunes, pero también otras como el futuro centro de congresos de la Diputación, el mercado central o las ayudas al ocio nocturno. Os espero en unos minutos a partir de las 10 y media aquí en Teleelch. Gracias Daniel. Será a las 10 y media porque antes a las 10 habrá una edición especial de A todo gol. Ya saben que ayer jugó el Elche, ganó ese primer partido en primera división y Paco Gómez estará en ese programa especial. Hoy además, en este 1 de octubre, se cumplen 11 años del reconocimiento de la Unesco al proyecto educativo del Museo Escolar de Pusol por sus buenas pláticas en la sala guarda del patrimonio cultural inmaterial. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos ha aprovechado esta efeméride para exigir al Gobierno local que incluya en los presupuestos del 2021 la partida prometida para crear la fundación. Según Eva Cresol, la crisis actual no es excusa y la financiación es indispensable. Entonces, nosotros lo que hemos pedido desde el Grupo Municipal de Ciudadanos es al equipo de Gobierno que no lo olvide, que recuerde que la última cuantía que era destinada a este museo, que eran 15.000 euros, fue eliminada la partida puesto que primaba la crisis económica y por lo tanto se eliminó del presupuesto. Pero sin embargo lo que hemos exigido al equipo de Gobierno es que en los presupuestos de 2021 esta partida se vuelva a incluir y se pueda crear la fundación del Museo de Pusol para que este proyecto tan importante y además tan querido por los ilicitanos continúe y se pueda seguir trabajando por el pasado de Elche y por las tradiciones ilicitanas. Además, hoy comienza octubre, que es el mes dedicado a las personas mayores y el Ayuntamiento ha celebrado este Día Internacional de este colectivo con un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos y que se ha retransmitido vía online debido a la actual situación de pandemia. El acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores se ha celebrado en el Salón de Plenos con un reducido número de personas. El alcalde en su discurso ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno de compensar a las personas mayores su contribución al actual estado de bienestar. Ha reclamado pensiones más dignas, la aplicación de la Ley de la Dependencia y mejorar la sanidad pública. Tenemos un compromiso con todas esas personas que habéis luchado para hacer de esta ciudad una gran ciudad y ese compromiso pasa por luchar por una sanidad pública, por pensiones dignas, por una aplicación de la Ley de la Dependencia, por políticas de ocio, por ese transporte que al final nos permite desplazaros en la ciudad, por ese hacer ciudades una ciudad más cómoda. Ese es nuestro compromiso y ese es el compromiso que queremos seguir llevando a cabo. El acto ha concluido con una actuación musical y se ha retransmitido vía online, como ocurrirá con el resto de las actividades programadas durante este octubre con motivo del mes dedicado a las personas mayores. El 23 de octubre concluirá la programación con la Gala de las Bodas de Oro. Hasta el 13 de octubre hay de plazo para que las parejas que se casaron en 1970 puedan inscribirse para participar en esta gala. El Festival Abril en Danza, aplazado por la pandemia, se ha llevado a cabo durante el mes pasado con diversos espectáculos en el Escorchador y esta noche en el Gran Teatro se ha cerrado con el estreno nacional de La Muerte y la Doncella, dirigido por la coreógrafa y bailarina ilcitana Asun Noales. Tu agua de cada día, Iwesdels, patrocina esta noticia. El pasado año el Instituto Valenciano de la Cultura encargó a Asun Noales, la coreógrafa bailarina y directora de la compañía Otra Danza, la producción de La Muerte y la Doncella, un espectáculo basado en la música del compositor Schubert. Durante meses los bailarines procedentes de diversos países han estado ensayando en el Escorchador esta obra, que se ha estrenado esta noche en el Gran Teatro. Su estreno ha servido como colofón al Festival Abril en Danza y para colocar a Elche en el mapa de la danza internacional. Por primera vez el Instituto Valenciano de Cultura ha sacado su producción fuera de la capital del Turia al escoger a la bailarina e coreógrafa Asun Noales para la dirección de esta obra. Tu agua de cada día. Iwesdels ha patrocinado esta noticia. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleels.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información, volver a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleels Radio en el 101.4 de la FM, a partir de las 7 de la mañana y por supuesto aquí en Telenit mañana a la misma hora de siempre. Eso sí, con Mara García. ¡Gracias!